¡Aplausos! 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 No habrá razón para poder cristal Y me reto el alma cuando escribo en la ventana Que sea tiempo de jamás Oh cállate Oh cállate Oh cállate Y yo llegué a mí, que si me amabas, todo acabado bien, te sentí. Y yo llegué a mí, que si me amabas, todo acabado bien, te sentí. Y yo llegué a mí, que si me amabas, todo acabado bien, te sentí. Y yo llegué a mí, que si me amabas, todo acabado bien, te sentí. Y yo llegué a mí, que si me amabas, todo acabado bien, te sentí. Y yo llegué a mí, que si me amabas, todo acabado bien, te sentí. Y yo llegué a mí, que si me amabas, todo acabado bien, te sentí. Y yo llegué a mí, que si me amabas, todo acabado bien, te sentí. Y yo llegué a mí, que si me amabas, todo acabado bien, te sentí. Y yo llegué a mí, que si me amabas, todo acabado bien, te sentí. Y yo llegué a mí, que si me amabas, todo acabado bien, te sentí. Y yo llegué a mí, que si me amabas, todo acabado bien, te sentí. ¡Gracias! ¡Gracias!